hola estremos comenzamos con una prueba del nuevo s23 f vamos a probar el 8k de este teléfono que acaba de salir y bueno estamos aquí en parque o mar y vamos a ir para esta parte que está nueva vamos a ver qué tal está el vídeo va a ser continuo no voy a detener la grabación y el vídeo tampoco va a tener edición en este momento estoy grabando 8k a 24 frames por segundo que es lo que permite el s23 efe por si acaso para que sepan tengo aquí un un gimbal de vgi entonces si ven un poco de estabilidad es porque estoy usando el gimbal pero aquí estamos probando también lo que es el audio lo que es la calidad del vídeo y por ejemplo aquí estoy grabando en de frente con el mismo gimbal voy grabando y tenemos unos perros seguimos grabando que están los perritos y aquí está la nueva sección de parque o mar para andar bicicleta vamos a ver qué tal está esto que tal me gusta está bonito 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 está bien hecho vean lo como es y bueno a la vez estamos probando lo que es el 8k a ver qué tal graba vean lo que es el cielo se ve muy muy bien aquí voy girando un poquito para que vayan viendo cómo se ven los verdes los colores azules y más o menos como él se ajusta a la entrada de luz alta sigo caminando y también estamos probando la estabilidad a ver qué tal este gimbal que tengo no da estabilidad por ejemplo si yo me muevo brinco esa estabilidad no me la da lo que lo uso es para girar para la izquierda para la derecha aquí por ejemplo vean tenemos sombras ahí y se ve bien bien claro y vamos mostrando y bueno estoy grabando 8k esta prueba es a 24 frames por segundo que es lo que permite el c23 efe este vídeo no va a tener edición una edición directo va a subirse a youtube y bueno como le iba diciendo le voy contando más o menos este teléfono en este momento en la página de samsung está costando alrededor de 700 dólares si usas el código mío que yo te doy que se llama panamastrema vas a tener un descuento de mi parte entonces si ya se aplicar el descuento te va a bajar un poco el precio y bueno puedes comprar cualquier otro producto de samsung que esté en la página de samsung para comprar televisores para comprarte el s23 el ultra también te lo puedes comprar puedes comprar también el freestyle que acaba de salir el zeta fall 5 el z flip 5 todos los equipos que quieras de samsung hasta audífonos puedes comprarte también los que acaban de salir de la fan edition de galaxy bot f que son nuevos que acaban de salir en conjunto con este celular entonces bueno les voy contando este vídeo si quieres verlo exactamente en 8k métete en youtube y configura la opción de que te lo muestre en 8k porque si no no vas a poder apreciar lo que es el 8k verdaderamente y hay muchos televisores que aguantan 8k en computadora si me estás viendo por computadora puedes apreciar la calidad de la imagen en 8k qué más le puedo decir y bueno hoy es un día domingo está tranquilo el día porque mañana es feriado acá en panamá y estamos probando a ver qué tal está viene hoy temprano son alrededor de las 10 y media de la mañana y estoy probando a ver qué tal que grabar en 8k con el s23 fe vean aquí tenemos un pino y vean cómo él se va ajustando a la entrada de luz y se ve bien bien claro esta sección la acaban de estrenar aquí en parque omar por si no la conocían está todo nuevo seguir caminando un poquito para allá para que lo conozcan por allá está la parte de para caminar por allá la gente también camina allá la gente caminando es más creo que le puedo meter un poco de zoom vamos a meterle el zoom completo hasta 6x me permite estamos a 6x de zoom aquí también estamos probando entonces el zoom del s23 fe a ver qué tal graba y qué tal es el audio también ustedes me pueden comentar ahí en la parte de abajo de los comentarios cómo se escucha por allá y bueno por aquí sigo andando esto está nuevo 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 está muy bueno para hacer carreras de bicicleta por si no lo conocían esto está en parque omar en ciudad de panamá sigo caminando por acá entonces bueno ustedes me dicen qué tal se ve la estabilidad que estoy casi que trotando bajando esta montaña pequeña que hay por acá y vean qué bonito está el día de hoy bien soleado la gente viene con su familia y este parque está en plena ciudad de panamá hoy es día domingo y este parque está en plena ciudad de panamá y este parque de panamá son un poco los videos que consiguen en youtube que consiguen en youtube sobre calidad 8k pero bueno aquí lo pueden probar con su televisor su computadora con su tablet que tenga la calidad para poder transmitir para poder reproducir a esta calidad y bueno un video 8k es 8 veces más alto o tiene 8 veces más calidad que un televisor que un video de 1024 entonces 8 veces más calidad 8 veces más detalles que tienes en cada píxel que te estoy mostrando y bueno hasta aquí llegamos entonces con la prueba del S23 FE por si no lo conocías ahí te puedes meter en el video en el canal de youtube y vas a ver videos del S23 FE voy a hacer pruebas más adelante ten pendiente de más videos como este y bueno si te gustó el video suscríbete al canal recuerda si quieres comprártelo usa el código PANAMA EXTREMA en la web de samsung shop.samsung.com y vas a tener un descuento de mi parte entonces bueno nos vemos extremos hasta aquí llegamos con el video